Acá los pacientes están internados en los servicios según la complejidad de su patología, que puede ser desde quirúrgicos, traumatológicos, problemas médicos, problemas respiratorios, pacientes complejos que llevan mucho tiempo, a veces internados, más de un mes, por su complejidad, y también a veces problemas sociales, que no sea una patología que no tenga que ver con salud, pero digamos que no tienen una patología orgánica, sino todo el tema de maltrato, abusos, y todo lo que tenga que ver con eso también están acá internados, y a veces llevan bastante tiempo. La figura de tu noche tiene tiempo, la figura de tus manos tiene mucho más, Yo no tengo un solo signo tuyo en mí, ya no sé si quizás hay que jugar A veces la madre interactúa en ese momento con el chico, y a veces la comunicación de esas madres, estando internada con el hijo es mucho mayor que estando en la casa, porque acá tiene tiempo para dedicarla, y en la casa tiene quizás, no tenemos muchas madres que tengan un solo niño, tienen muchos. Entonces en ese momento le dedican toda su atención a ese hijo. Entonces bueno, por ahí algunos lo toman como un beneficio, los niños estar internados porque tienen la madre para ellos solos. El área recreativa, como se llama el servicio nuestro, es un área que consta de dos áreas físicas. Una es esta, la biblioteca, donde vienen los pacientes de acá del hospital, del hospital de niños, a retirar ya sea material didáctico, libros, material de plástica. Vienen, se lo llevan al servicio, a su habitación, se queda ahí un día ese material, y al otro día se devuelven. Dentro del área, dentro del hospital de niños, se hizo un proyecto que se ganó para la Fundación Navarro Viola, ese proyecto lo ganaron, y consta de unos carros móviles que van a ir en cada servicio, van a estar instalados en los servicios. Esos carros van a tener juguetes, van a tener también material de plástica, van a tener también su televisor con su DVD, con su reproductor de música. Va a ser completo. ¿Y eso en qué beneficia a esta área? La beneficia en que los pacientes con larga internación, que les llamamos nosotros, a los pacientes que están más de un mes, algunos están hasta tres, cuatro meses, cinco, esos pacientes que pasan tanto tiempo, no pueden venir siempre para acá, a buscar material, o a buscar ya sea una hojita para pintar, un pincel, no pueden. Entonces, con ese carro, en ese servicio, el chiquito lo va a tener a su alcance, porque se le va a alcanzar a su habitación. Los gemidos de tu siesta tienen tiempo, Y los fantasmas que amas, tienen algo al fin, Yo no tengo un solo rastro tuyo en mí, Oh, mi amor, solo cabe luchar. Sin despertar es como te atarás, Si no comprendes, tus ojos brillarán, solo brillarán. Michelle, ¿ya pensaste? ¿Lo tenías decidido? ¿Sí? ¿Qué era? ¿Qué era? ¡Qué hiciste! Ay, no me vas diciendo, me vas a ganar con la intriga, bueno. Va. Allá está el carro, mira. ¿Te acordás? Adelante, señorita, mostrame cómo se mueve. Sin despertar es como te atarás, Si no comprendes, tus ojos brillarán, solo brillarán. El otro tema también para tener en cuenta es el tema de las infecciones intrahospitalarias, que se trabaja mucho por el personal de salud, de que, bueno, si un bebé necesita algo, que no lo toquen, que avisen la enfermería, que no se presten cosas. La limpieza, los kits que ustedes nos habían propuesto, me parece fundamental. Y que una persona esté destinada a enseñarle cómo ese juguete se le contamina también. ¿Qué es con todo lo que ustedes necesitan para la desinfección? El detergente, el alcohol, el trapito amarillo y la esponjita. Ah, bueno. El detergente lo sumergís, lo dejás 15 minutos, más o menos 10, 15 minutos, lo dejás, lo enjuagás, después preparás la misma bachita enjuagada, pero con lavandina, con una medida de lavandina, que es la tapita, una medida de 10. Lo cogemos uno por uno. Adentro, afuera, las manujitas, todo. Después que hagan todo el proceso de limpieza, en ese canasto, te vas a encontrar ahí, enjuagarlo y después ya el secado. Y creo que la implementación de lo que es el juego en la vida de un niño, las hace la vida más alegre más allá de que estén internados. Pero no, si se te acorta mucho, cuando no te das cuenta, ¡ay, mirás! Perfecto. ¿Y ese cuál es? ¿Entonces? Ellos nos viven como una agresión, que nos estemos pinchando, poniendo agujas, sacándole sangre. Bueno, que puedan tener una sonrisa dentro del hospital. Está bueno, está buenísimo. ¿Cuál es? La luna de tu noche tiene tiempo, la figura de tus manos tiene mucho más. Yo no tengo un solo signo tuyo en mí, ya no sé si quizás hay que jugar. ¿A�? Desde aquí, ya no sé si era mejor. Pero yo no tengo que mover co. Gracias por ver el video.